¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Narra Vídeo! ¿Por qué tenía yo ese casco de caballero? Os preguntaréis Porque el álbum que os traigo hoy se titula El caballero sin trasero ¡Ay! ¿Trasero? ¿Dónde ha ido? Bueno, escrito por Levinaban de Unembroek E ilustrado por Charlotte Bruin Y editado en España por Maeva Young ¿Os lo cuento? ¡Vamos allá! Esta es la historia de un caballero Que en lo peor de la batalla Se le rajó la cota de malla Y de buenas a primeras Se quedó sin posaderas Y esta es la historia de un caballero molón Que perdió su gran trasero a luchar contra un dragón ¡Vamos! El caballero sin trasero El caballero sin trasero Necesita estar entero Y salir de su desespero Al llegar al bosque de los caballeros Sus lágrimas inundaron Todos los senderos ¡Aaah! ¡Mi trasero! ¿Qué voy a hacer? ¡Aaah! Nada deseaba más Que ser un príncipe verdadero Pero para eso necesitaba urgentemente Un trasero Soñaba con una princesa De melena larga y lacia Que montara a caballo Con estilo y mucha gracia ¡Ay! Encontraré un amor verdadero Pero qué princesa Querría tenerlo a él de compañero ¿Quién iba a querer un caballero sin trasero? ¡Eso! ¿Quién iba a querer a un caballero sin trasero? ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! El caballero sin trasero El caballero sin trasero Necesita estar entero Y salir de su desespero El caballero sin trasero El caballero sin trasero Necesita estar entero Y salir de su desespero Un buen día leyó en el periódico Un anuncio maravilloso Sobre una tienda de culos En un bosque misterioso ¡Cáspita! ¡Caracoles! ¡Recórcholes! ¡Una tienda de culos! ¡Ah! ¡La solución! ¡Esta es la mía! Pensó el caballero Entusiasmado El bosque de culos estaba lejos Pero no le importaba demasiado El sinfín de baches y badenes Era tan insoportable Que el viaje en bicicleta Se le hizo interminable No tener culo le dolía De muy mala manera ¡Ay! Y estuvo a punto de provocarle Otra llorera Tienda de culos Al entrar en el bosque de culos El caballero se quedó Pasmado Pues todos tenían sus culos Bien aposentados ¡Seguro que aquí tendrán Unas posaderas de cuento! ¡A por ellas! Dijo la mar de contento Pero entre tantos traseros ¿Cuál sería el más conveniente? Uno peludo sin duda Lo convertiría en un caballero valiente De vuelta en casa El caballero se puso de inmediato Su nuevo trasero Tras un clic sonoro Se acercó al espejo Para admirar su propio reflejo Corrió a sentarse En la bicicleta En el váter En el sillón Y en un caballo blanco Ya solo le faltaba Encontrar a la princesa ¡Eh! ¡Cortan! ¡Cortan! Ya solo le faltaba Encontrar a la princesa Y dar fin A su heroica proeza ¡Cortan! 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 El caballero Partió al galope Poniendo todo su empeño Hasta avistar el palacio De una princesa De ensueño ¡Ay! Decidido como estaba A conquistar su corazón No tardó ni un segundo En pasar a la acción ¿Por qué no regalarle Una flor Y un paseo por el lago? Desde luego sería motivo De placer Alegría Y halago Con el pompis al aire Jugaron al escondite Sobre la hierba veraniega Para luego a la de tres Tirarse de culo A la cálida laguna Palaciega Gracias a su majestuoso Trasero de caballero Y a su nueva amiga La princesa traviesa Se había convertido En un príncipe de verdad Y no paraba de sonreír De pura felicidad ¡Ay! ¡Qué monos! Me voy Me ha crujido El caballero y la princesa Fueron felices Y comieron Perdices Hasta otro día Soñaba con una princesa Larga No, larga no La princesa no La melena ¡Qué exagerado, ¿no? Soñaba con una princesa De melena ¡Meneina! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Qué me mareo! Un buen día Leyó en el anuncio Un periódico maravilloso Leyó un anuncio En el periódico No tener culo Del erodo Acaba de venir el repartidor Y le he abierto Con estas pintas ¡Ay! ¡Qué cosas!